Raíz cúbica de menos 48. Como este número, o sea, este radical es impar, podemos hacer que este menos salga afuera de la raíz. Así que acá quédese menos y acá la raíz cúbica del número. ¿Cuál es el número? Solamente 48, porque el menos ya se salió afuera. Para hallar la raíz cúbica de un número, como esta raíz cúbica no es exacta, tenemos que descomponer primero el número que está dentro. Lo voy a descomponer por aquí al costado. Para descomponer un número, primero vemos si es que ese número tiene o no tiene mitad. Así que tiene mitad, para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par. Como si termina en cifra par, si tiene mitad. Así que 48 entre 2, sale 24. 24 todavía tiene mitad porque termina en par, así que de nuevo mitad. 24 entre 2, 12. 12 tiene mitad, así que otra vez 12 entre 2 sería 6. 6 tiene mitad, así que 6 entre 2, 3. Listo. 3 ya no tiene mitad, ¿verdad? ¿Tendrá tercia? Sí, porque es el mismo 3. 3 entre 3, 1. Ya quedó como 1. Así que, ¿cómo iría quedando por acá? A ver, tenemos acá la raíz cúbica. ¿De quién? A ver, acá, como dice acá 3, tenemos que agrupar de 3 en 3 acá, pero que sean iguales. Vamos a ver, aquí hay 3 iguales. Ya no hay otros 3 iguales, así que colocamos acá lo que quedó dentro, que es el número 2. Y como aparece acá 3 veces, porque hemos agrupado de 3 en 3, viene acá esa cantidad de veces que aparece el 2 aquí. Cierro. Y otra vez raíz cúbica, pero solo para los que sobraron. Sobró el 2 y el 3. Los multiplicamos de frente. 2 por 3, 6. Siempre cuando el exponente es igual que ese radical, se eliminan, o sea, se elimina la raíz. ¿Y cómo quedaría? Quedaría solamente el 2, porque la raíz cuadrada ya se fue, ¿verdad? Entonces, 2 por acá, y acompaña por acá la raíz cúbica del número 6. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.